El regimiento de artillería antiaérea número 73 ha realizado el tradicional acto conmemorativo del 2 de mayo de 1808, un acto en el que se ha recordado la gesta contra las tropas de Napoleón. Eran las 12 del mediodía cuando el reloj retrocedía en el tiempo. Artilleros, autoridades y civiles han conmemorado el heroico levantamiento contra Napoleón y sus tropas, protagonizado por los capitanes de artillería Daoiz y Velarde junto al pueblo de Madrid. De esta manera se da cumplimiento al decreto de la regencia de 1812 en el que se dispuso que todos los años hiciese un elogio de aquellos capitanes. El acto en la escala real del puerto ha comenzado con la revista a la formación para dar paso a la jura de bandera por parte del personal civil y la imposición de condecoraciones militares. Finalmente se ha rendido un homenaje a los que dieron su vida por España. El himno de los artilleros y las 21 salvas de honor han puesto el broche final a este acto que tras más de 200 años trae al presente la gesta del 2 de mayo.